CHN News, agencia de noticias presenta A fondo, hoy comenzamos el número 6 de a fondo Siendo miércoles 8 de febrero, febrerino Al borde del carnaval, las fiestas carnestolendas Y lógicamente porque estamos cercanos al carnaval También tenemos aquí en la mesa a dos grandes invitados Fueron reyes de Momo en su época Hoy son grandes analistas Víctor, Víctor Quijano y Primero Víctor Primero Víctor Primero, por eso hice la pausa Y también Memo, el de aplausos Memo Memo Barrera Pero como tiene alcalde de trienios Aplausos 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 Bueno, eso es para romper el hielo Entremos en materia Y estas, hoy tenemos temas bastante interesantes Que ustedes seguramente van a decir No es cierto, si es cierto, pero bueno, por ahí va ¿Qué te parece esta, la incursión de nueva cuenta De un yucateco, yucahuach, desde luego En el gobierno de la 4T Emilio El Chupón Gamboa Y Patron Emilio, me queda claro que no puede vivir sin el poder Bueno, 39 años estuvo, pero mira, en el primerísimo Lo que él tiene Que abría la puerta a presidencia Lo que él tiene de su político, lo tiene de su hijo de inteligencia Y ahí la dejó Chispas La sé, Diego Tiró la vibra, la cuchumosa, como le decimos ¿Qué te parece? Pues, hasta cierto punto Sorprendente Porque, pues bueno A Gamboa se le ha conocido Como salinista Muy cercano a Salinas Bueno, él comenzó Con De la Madrid Como secretario particular Sí Pero Se dice, le atribuye Que él fue el artífice Para que Salinas fuera el candidato Sucesor de De la Madrid Bueno A final de cuentas De pronto verlo tan cercano A la némesis de Salinas Pues Pues es de llamar la atención Aunque definitivamente Él es un hombre del poder Y es un tipo que Se mueve Oye, alcanzó la cúspide con Peña Nieto Era el senador Era parte del Presidente del Senado Gamboa siempre ha sido Jugaba golf con el Presidente Allá en los Pinos Y hasta Villar de Montesillo Dicen Iban a Isla No, no, no No es cualquier No, no, desde luego Dicen que Otra de las cosas que dicen No sé Averígola Vargas Es de que Tiene una plataforma petrolera Sí Sí Y también tenía su arena En Cancún Con su carcurio Así es Empezar Con botellistas de coñac Se ve que no lo quiere Se ve que no lo quiere Oye Es un lugar Se dice Se rumora Se especula No así decía De Lerio Gatán Ajá Así es Bueno, pues yo nada más lo repito Víctor especula Bueno Ahora se dice Según la nota Que leí Es de que Emilio Gamboa Apareció Del bote pronto En Palacio Nacional Y en la Averiguación Periodística Que se hace Es de que Está Abogando Por determinadas Entes Que Ahora tienen problemas Con la 4T Y que el presidente Le ha concedido No solamente estas Que está ahorita viendo Sino otras Que Bajita Bajita la mano Así como Detrás de la puerta Las ha Las ha logrado Todas las ha logrado O sea Estará abogando Por García Luna No creo ¿Verdad? Recuerda Que García Luna Es de la época De Calderón Sí Pero Pero Gamboa Siempre tuvo Muy buenos amigos Y también lo ligaron Con el narcotráfico Acuérdate que había Una Había una Una periodista De la SST Así es En la época Que él estuvo En la SST Hay muchas cosas Que decir De Emilio Gamboa Pero Pues No se trata Bueno Se dice También No se sabe Que el grupo Ticas Es de su propiedad Sí O sea Que Díaz Castellanos Es nada más La cara La cara Era visible Sí Sí Y sí Es socio Pero El rumor Es Que El grupo Es de su pertenencia Tal vez Haya Pequeñas Y se dice Y se comenta Se rumora Se supone Que es dueño Mayoritario De Country Club Sí Así es Y ahora Que se están haciendo Estas Este Adecuaciones Saltaron Los tres Los tres clubes El libanés El campestre Acuérdate que En el número En la En el programa anterior Este Habíamos Definido Cada Carcholata Con su club Sí Claro El campestre Con los Ponce El libanés Con la Shemba Y este El country Que está Además ya no solamente Es el grupo Yucateco Sino el grupo Monterrey En los regios Sí Están Invirtiendo Hay Incluso ahorita Más de Dos mil Trabajadores Haciendo Obras Allá en el country Una cosa Inmensa Entonces Él se está pegando Con quien cree Que le va a dar Beneficios Porque él Para que Hable bien De una persona Algo le tiene Que le dar De la O política O económica Claro Entonces No y además Yo creo que El presidente Sabe De lo que Él sabe Desde luego Que sí En eso Muchas de las cosas Que él Agarró Como poder No lo estamos Ponderando Simple y sencillamente Estamos haciendo Un comentario De un personaje Yucateco Que incluso Aspiró a la presidencia De la república A la muerte De Colosio Cuando lo propone Lo propone Este Malio Malio lo propuso Sí Y también lo propuso Echeverría Echeverría lo propuso Para la presidencia Y finalmente Se Se Decantó la situación Hacia Cedillo 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 O sea Ve tú Cómo son las cosas Sí Volvemos a lo que decía Es un hombre Que está acostumbrado A moverse En las cúpulas Es un hombre Del poder Y bueno No es de extrañar De pronto Que esté ahí Porque efectivamente Algo También Ha de obtener A cambio López Obrador Con Con Gamora Dándole Oportunidad De De interceder Por alguien Es te doy Y me das Entonces yo creo Que ¿Por quién crees tú Que pueda interceder Por El de Odebrecht Se llama Lozoya No creo No creo Emilio Tiene que ser alguien grande No va a ir a pedirle Que uno que cayó por borrachera O se estrelló No Tiene que ser alguien grande Pero realmente No se ha Te noto Muy serio Con este tema No Si hay algo Por allá No Un terrenito Detrás de mamalinas Un terrenito En el campo En el country Unas hectáreas En el isla Pérez Los alacran ¿Te acuerdas? Sí El helicóptero El helicóptero Ajá Algo serio Bueno Pasemos a otro tema Ya Reapareció Y ya lo No andaba muerto Andaba de parada Para el comité Ahora el tema Dos Que es El famoso INE Instituto Nacional Electoral La salida De Córdoba Ya es inminente El mes Que viene Ya es Su último Suspiro Y entra Y se comenta Que está La propuesta Del presidente Está Enfocada Hacia El expresidente De la Suprema Corte De Justicia Arturo Saldívar Yo no sé Que vaya a suceder Como están Ahorita La Suprema Corte Este Con una presidenta Porque se las trae ¿No? Yo no sé Pero Es la propuesta Para el dinero Lelo Lelo ¿Quién es la Lelo? Yo creo Que va a abortar Esa propuesta Como muchas Que han abortado Va a ser Otro golpe Al ego De obrador No va No va a prosperar Que se está Desesperando Porque Porque David Él tiene Toda La posibilidad De controlar Perfectamente Esto ¿Por qué? Porque ya no va a haber El cabildeo O el análisis No tiene Son operadores Sí Pero Puede tener la idea Puede crear La idea Puede demostrar Poder Pero no tiene Operadores No la tiene No tiene Si hay algo Que no tiene López Obrador Son ideas Ya no solo operadores O sea López Obrador Es un tipo muy torpe Yo no dije Yo no dije Que fuera tonto Es torpe Es burdo Burdo Más que torpe Es un tipo burdo ¿Ok? ¿Burdo viene de burdel? No De burro No Este De su tosquedad De su falta De estilo Para hacer las cosas López Obrador Perfectamente Podría Tratar De Tener A sus consentidos En el INE Lo mismo Que lo hacía El PRI El PRI Creaba 750 De asociaciones Civiles Para poner A sus allegados En puestos Ciudadanos ¿Ok? Sin tener Que dar la cara Directamente López Obrador Podría hacer Exactamente Lo mismo Él no sale De Palacio Sí David Es que ese es el problema Pero digo Sin salir De Palacio Podría hacer Exactamente Lo mismo Habida cuenta Que ya no Va a haber Análisis De perfiles Ni de capacidades Ni de escolaridad Ni de nada En el Congreso Va a ser Una vulgar Tómbola Una tómbola Que permitió Que Verdaderos Bellacos Verdaderos Estúpidos Lleguen A diputaciones Federales A senadurías De parte de Morena Gente que no debió De haber accedido Jamás A un cargo Público Pero que en mérito De la tómbola Llegó a esas posiciones Pues va a ocurrir Lo mismo Ok Vamos a tener Probablemente A cuatro idiotas En 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 este cargo Porque Yo estoy seguro Que Morena Lo mismo que el PRI Va a tener 750 asociaciones Civiles Para proponer A sus allegados Ok Que Sean Los que resulten Insaculados Es muy probable Que tengamos gente Sin el perfil Profesional Como está La de educación Como está La de Los derechos Humanos Como están Cientos de gentes Que están Alrededor del presidente Desde luego Y que son gentes Que de plano No rebundan Porque no se sabe Desde luego Desde luego Pero ahorita Ya recuperó Un gran operador Que es Monreal Bueno Monreal nunca se ha salido De Pero Le tiene Que tiene Respeto Miedo No sé Temor 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 Como dicen Ambos se saben Cosas Son cinco Tiembla Es real Son cinco razones Pues ahí está El INE No sabemos Pero ya la propuesta Ya llegó A la Cámara De Diputados Ya la propuesta Está también Rondando En la Cámara De Senadores Que no tiene Absolutamente Nada que ver Más que Decir sí o no Y tres Porque además Esta es una elección Interna Sí No es No es que Tenga El presidente Hace una propuesta Una terna Presenta una terna Y en esa terna Pues hasta 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 Con su chofer Pudiera Hasta El problema Acá Reitero En esta Situación Es el método Porque Anteriormente Se seleccionaban Los Mejores Perfiles Cosa que No va a suceder En esta oportunidad No tiene Va a ser Sorteado Entonces Esta Situación Es Terrible Precisamente Por Por esa Situación O sea No vamos a tener No vamos a tener De ninguna manera A la gente Idónea Sino vamos a tener Ahora sí A los amigos Del De Morena O a los amigos Del presidente Lo que está sucediendo Incluso con los gobernadores ¿Ve lo que está pasando Ahorita Con Laida Lo que está sucediendo Con el de Veracruz Lo que está sucediendo Ya están mostrando El cobre La vecina De Quintana Roo Mara Mara Ya está Es una experta Para eso No temo Que sabía jugar fútbol Pero jugar Pero para nada Pues ahí está Lo curioso Del caso Es que Habla Bueno Ya que mencionamos A la vecina De Campeche Laida Y el narco ¿Qué tienes ahí? Pues Estás buscando Estoy buscando El nombre Porque se me acaba De Se me olvidó El nombre De la esposa Actual De César Yanis Que es una consejera En funciones Del INE ¿Ok? ¿Es eso? Sí Es una consejera En funciones Del INE Y que Estoy Realmente Seguro Que es la que va A sustituir O va a suceder A Lorenzo Corrado En fastuosa Se hizo En Guatemala Sí Sí Ahí fue Donde Tronó Al de Efectivamente Efectivamente Esta Esta persona Que hoy día No Estoy tratando De De localizar El Nombre Esta Es consejera Del INE Es consejera En este momento Carla Humprey Carla Humprey Anoten ese nombre Triple contra sencillo Que va a terminar Siendo La vocal Presidenta Del INE Carla Humprey ¿Ok? Es Es Lo que dices tú Para que quede Con su Es Carla Carla Humprey Sí Carla Humprey H ¿No? Sí Ella Ella Es Además De todo Eso cabe decirlo Una persona Muy bien preparada ¿Ok? ¿Le estás proponiendo? No No, no, no O sea Es que No me ha digo David Es que ella Sí tiene el perfil Es que ella Sí Puede proponer Es un ciudadano Mexicano Que puede proponer Sí Ella sí Ella sí Tiene el perfil E incluso Ella ha sido Solidaria Porque En estos Momentos En los cuales El INE Ha protestado Y el INE Se ha quejado De intervencionismo Y todo Ella Ha sido Solidaria Y ha firmado ¿Ok? Los 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 comunicados O los manifiestos Que ha hecho Públicos El INE ¿Ok? Defendiendo Sus atribuciones Su presupuesto Los ha firmado ¿Sí? Es que bueno Que encontraste El nombre Porque es una persona Que según tú Cuando menos Sabe hacer Su trabajo Sí O sea Más allá De su cercanía Familiar Con la 4T Nadie discute Eso Ok No estamos En contra Del presidente Y sus Caprichos Estamos En que Yo siempre Lo he dicho No lo ayudan Hay gente Que no lo ayuda Sí En cuanto Al tema De Laida Pues Laida Ahora Está En un Verdadero Embrollo Porque bueno No tengo Muy claro Cómo está La cuestión Del narco Que el índice Delictivo En Campeche Se ha disparado Bárbaramente Pero lo que Sí tengo claro Es que está metida Mediáticamente En un Problema Tremendo A raíz De estas grabaciones Donde se ven Allegados suyos Como Pozos Lanz Este Y como Y como Esta Otra persona Como Rocío Abreu ¿Sí? A quien por cierto Gracias a Dios Eliminé De mi De mi Instagram Porque me Provocaba Arcadas Y espasmos De vómito Ver la manera En la que ella Se arrastraba Ante Laida Y ante López Obrador Este Que Dicen Bueno Este Es que Me mandaron A pagar O sea Por favor Hay Estupideces Y esta Pero Laida Se lució Cuando dijo Que ese Dinero Era para Ayudar A la Gente O sea Con la Cantina de Lana Nadie Nadie sabe Nadie supo David Pero con la cantidad Tan impresionante De dinero Porque eran Fajos Sinfajos Entonces ya Los campechanos Tendrían que estar Los campechanos Tendrían que estar En jauga O sea Ya no Debían de haber Carencias Ni nada O sea Porque Ya ni vender Cazón asado No ya ni eso No ya ni eso Pero el tratamiento De botox Es caro Es caro El tratamiento De cazón Es caro Bueno Tener la boca Así de cierna También No es cualquier cosa Y además El Conseguir el tinte Que dé ese Tono Exacto Si De chingame la retina Y déjame la impresión Grabada en el cerebro No es fácil Ok Entonces Caramba Es que ella es Un jaguar Si 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 Pero Pero bueno Sabes Cual está promoviendo Ahorita La cría de jaguares Así Pues Así como Hay gente que cría Con chinos Y cerdo La cría de jaguares Pues hay que Hay que Hay que Motivarla Porque con un poco De suerte Se escapan Algunos de sus Jaguares Los deberes Los devoran Y terminan Haciéndole un favor A la patria O por lo menos A los campechanos No Pero 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 vaya Si es cierto Esos fajos De billetes De donde Podemos Podemos presumir No es que ella También fue mencionada En el juicio De García Luna Si Es que Es que David Podemos 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 presumir De banquero De banquero Cualquiera Estás hablando De otra cosa Si Eso viene De ese Dinero Podría ser No No necesariamente Porque podría ser Dinero Podría ser Cash Que le mandaran De la presidencia Por el rey del cash Que bueno También hay que pensar Que el rey del cash Recibió Dinero De sus socios De Sinaloa Con los cuales Ya no anda muy bien Por cierto Aterfina Fue la que Cerremos este tema Laida ¿Qué pasó? Pues con Laida El problema Es que ella Se metió Entre las patas De los caballos Al sacar Tantas grabaciones Y ahorita La espía Resultó espiada ¿Cómo pueden negar Algo que es El video? Usando Sus mismas palabras Así De los to Alito No quiero defender Alito Porque no me cae bien Pero ahorita Ella está Metida en un problema Similar O peor Porque ahorita Ella está en funciones Así es Alito ya no está En funciones Laida Es una canción Laida No Esa es Naila Ah Naila Cierto Aquí puedo Como lo dices Cuarto tema El juicio Final El de García Luna Genaro García Luna Comenzamos contigo Se está especulando Y le dices Si dices esto Te reduzco Cinco años ¿O lo vas a decir? Bueno y los trofeos Que le daban A García Luna Precisamente por eso Los reconocimientos Internacionales Pero lo más Lo más impactante De esto Porque sería impactante Que después de que Estos hombres En la 4T Están exponiendo La cabeza De García Luna Como un verdadero Criminal Como un trofeo Diciendo que Que es Lo peor De lo peor Habrá que ver Que van a decir Y que van a hacer Si los llegan A exonera Que eso Haga posibilidad Ya mencionaron A Laida Y están callando Bueno hasta el presidente Está metido en el lado Así es Entonces Esta situación Es algo Que creo Que no calcularon De que Esto podía ser Una verdadera Granada De fragmentación Que alcanzara Todo el mundo Entonces Es una situación Que Que bueno Y no estoy Defendiendo A García Luna Pero Pero de repente Este cuate No es tan malo Como lo pintan O de repente De repente Cuenta con un buen abogado Y Y consigue Desvirtuar Las acusaciones Bueno El juicio final Todavía no llega ¿No? Ah ¿Cuándo termina Ese 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 Sí Sí Eso Cuando se vea perdido Bueno Si me voy a morir Te vas con Así es Dicen que Uno Que lo implique Que verdaderamente Este Ponga las pruebas Reales Se queda allá Imagínate Yo creo que Sí se va a quedar Pero No va a salpicar A nadie más Él va a aguantar Mara A menos Que Que le ofrezcan Un trato Por la fiscalía Diga Bueno Si yo voy a hacer 50 Yo voy a hacer 30 Y te vas conmigo No hay uno que le tenía Cadena perpetua Y le se la dejaron En la mitad Precisamente Ya no es cadena Ese es el sistema Jurídico Ya no es cadena Perpetua Sí Bueno Cerremos este tema Estos Cuatro Y ahora el quinto Y el quinto No hay quinto malo El famoso Centón De Norma Piña Este aquí Pues Esto Gente con H Esto sucede En Querétaro En el Aniversario De la prostitución Digo De la constitución 106 106 No sé cuánto Sienta Pero La verdad Está Intergible Realmente Lo que sucedió Que pasó Lo sucedido Porque Nada más Que le das Chasis Porque Francamente Miren Miren Francamente Es Un verdadero Carnaval El que ocurrió En Querétaro Porque no es posible Que no se Respeten Los Usos Costumbres Y protocolos Que se estilan En estos casos Los dos Poderes A un costado Flanqueando al presidente Así es Flanqueando al presidente Y el presidente Manda una pésima señal Mandándolos Es que A eso voy Aleja A quienes debía De tener cerca Y acerca A quienes debía De tener lejos Ok Porque entonces El mensaje Que manda López Obrador Es El poder Lo tengo yo Y lo de él Soy yo Así es Y conmigo Están Las bayonetas Y háganle Y háganle Como quieran Si no les No les salió Una gata Respondona Pues sí Pues sí Porque Más bien Es una situación De efecto ¿Sí? Mediáticamente Es un efecto Tremendo ¿Por qué digo Eso David? Porque Consideremos Que Norma Piña Finalmente Es un voto Ok Hay que ver Hasta dónde Va a llegar Su capacidad De cabildeo Su liderazgo Entre sus pares Bueno Que es el que tomó Posición En el barco El alto Sí Ha marcado su línea Ha marcado No Yo me refiero Al peso Que su opinión Su postura personal Va a tener En sus pares En sus homólogos En los demás ministros Pero la respuesta Del presidente Al día siguiente De su manera Que por Porque él La propuso Ella está ahí O sea La ministra Tramposa Nunca fue su favorita No Pero además Que se sentía orgulloso Sí Sí O sea Esto es La Esto es La 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 Es que abre la boca Dice puras tonterías Me queda claro Que todas las mañaneras Es un sentón Verdadero Y yo lo tengo Muy claro Cuando Estoy acostumbrado A los Los protocolos Del poder Digo Al estar Viendo Lo que Acontece En la En la Comunidad O sea Aquí En Yucatán Y también Durante muchos años Viendo Informes Presidenciales Y otras cosas Ese Ese protocolo Es muy Muy exacto Como sucedió Con lo de La banda de guerra Y el Escolta de bandera Que Dijo Aquí No Dejen Sus armas Allá Afuera Así Eso No Se dio Pero Esto Volvió a ser Otro Otro Mensaje Al presidente Sucede En su Quinto Año De Gobierno Y toda La Especulación Readica En que Ha Bajado De De El Rating Que ha Tenido Y ahorita Lo pusieron Creo que En el O 54 ¿No? Siempre Había Estado Arriba En el 60 Ahorita Lo bajaron Pero Va a Seguir El Declive Porque En el Quinto El Sexto Año Es Un Año Desastroso Si no Se cumplen Sus Propuestas En el Momento Que salga El Candidato Se va A desplomar Sí Se va A desplomar O sea Truenan Todos Los Presidentes Para Hacer Más Práctico No Quiere Tener Amarrados Tres Controlatas Y De Ahí No Se ha Salido ¿No? Bueno Lo Lo lógico Es que Yo no sé Quien vaya a ser El ungido En este caso Le veo la cara A Pues yo Creo Que si hay Prudencia Y sensatez Debía de ser Marcelo Que de alguna manera Es una señal De reconciliación Pero Pero bueno Todo pudiera pasar A lo que me refiero A final de cuentas Es que López Obrador Está En Picada En declive Él no lo quiere aceptar Y Y Pues bueno Es parte Del Del ritual Y del desgaste Que tiene Sí Así es Ya Analizamos Estos temas Pero no Quiero irme De este Programa Sin antes Mandar un mensaje De Para Obrador Que tiene Que tiene